El Dapar anunció que la temporada de lluvias se extenderá hasta el mes de diciembre. San Luis y Cocorná continúan en alerta roja. En las últimas horas se han tenido lluvias moderadas hasta intensas. El reporte crítico del Dapar vuelve a aportarlo a Zaragoza en el sector de Puerto y Calle Nueva, donde el nivel del río Nechí subió y provocó la inundación de 80 familias. En estos momentos el nivel vuelve a retornar a su cauce normal. Según el IDEAM, las lluvias se extenderán hasta el 15 de diciembre y las alertas rojas se mantienen en San Luis y Cocorná. Pero ahora la alerta naranja incluye también a Arboletes, que junto con Sunson y Carmen de Viboral, presentan riesgos de deslizamiento. Estamos en la semana donde tenemos el pico más alto de lluvias, por lo cual tenemos que seguir con todas las alertas, tanto naranja como roja en nuestro departamento. Al deporte del Dapar se suma el rescate de Luis Aníbal Montaño, quien permaneció sepultado por 15 días luego del deslizamiento en la vía que comunica Caldas con Angelópolis. Como recomendación general, observe su entorno y tenga cuidado con barrancos o riberas de los ríos. Es mejor evitar riesgos.